Hola, buenas tardes, bueno, ya me han presentado, soy Rafael, arquitecto de la plataforma de contenedores de SUSE y bueno, hoy vamos a hablar, me gustaría explicaros un poco sobre cómo contribuir a Kubernetes es un proyecto muy grande y entonces hay ciertas cosas que hay que tener un poco en cuenta de cara a vuestras contribuciones y bueno, esto sobre todo es una introducción a hacer contribuciones de forma que no nos volvamos locos y de forma que no veamos que no tenemos feedback de ningún tipo, bueno, ahora veremos por qué este tipo de cosas puede ocurrir y de hecho se ven prácticamente todos los días que hay issues que llevan abiertas tres meses sin que nadie les conteste o pull requests que llevan abiertas semanas sin que nadie diga nada y bueno, eso muchas veces viene de ciertos orígenes que vamos a ir analizando hoy aquí entonces básicamente cuando alguien contribuye a Kubernetes yo creo que hay dos opciones principales una es, quiero contribuir a algún proyecto open source, Kubernetes es muy grande por lo tanto, bueno, como me gusta Cloud Native, me gustan los sistemas distribuidos voy a intentar meterme en este mundillo, me voy a poner a contribuir ahí y eso quizás sea una posibilidad y la otra es, uso Kubernetes, he encontrado un error, quiero arreglar esto y además quiero arreglarlo yo y sé cómo hacerlo luego también por supuesto hay otro tipo de contribuciones que vamos a ver también como simplemente abrir un issue y esperar a que alguien nos diga algo o alguien lo arregle entonces empezamos y decimos, vamos a contribuir a Kubernetes, ¿por qué no? tenemos esos dos casos de los que hemos hablado y ya estamos listos, sé que quiero contribuir, vamos allá entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? pues abrimos GitHub, ¿no? y nos vamos al repo de Kubernetes y bueno, aparentemente buena pinta, pero cuando nos acercamos un poco más ¡Dios! ¿cómo es posible manejar esto, no? esto ocurre con proyectos muy grandes y claro, yo si meto a la 2199, ¿cómo sé yo que alguien me va a decir algo? o si meto el pull request 1062, ¿cómo sé que no va a caer en saco roto? bueno, pues para introducirnos en cómo se distribuye el proyecto entramos en lo que son los SIGs, los Special Interest Groups entonces, aquí tenéis una lista de todos los SIGs estas transparencias os las pasaré tenéis todos los enlaces que estoy pasando aquí van a estar disponibles en principio, bueno, tenéis toda la lista que está aquí hay algunos que son muy focalizados, podemos decir verticales en tiempo muy largo por ejemplo, SIG Cluster Lifecycle es todo el lifecycle de un clúster desde crearlo, actualizarlo bueno, añadir nodos, eliminar nodos todo el ciclo de vía de un clúster SIG Clip, por ejemplo, es lo que nosotros llamaríamos QVCTL básicamente, signo del QVLED, SIG Storage pues toda la integración con diferentes plataformas de storage SIG Docs, la documentación luego tenemos otros SIGs que son focalizados, pero a corto plazo mejor llamados Working Groups estos Working Groups son grupos de gente interesada en realizar alguna cosa que no esté implementada y suele ser de gente de diferentes SIGs entonces, por ejemplo aquí también tenéis la lista de los Working Groups tenemos el Apply cuando nosotros hacemos a ver si luego me da tiempo a enseñarlo cuando hacemos un QVCTL Apply en realidad toda esa lógica está en la parte de cliente en QVCTL gran parte de esa lógica obtengo el recurso si no está, lo creo si está, lo actualizo, por ejemplo pues el Working Group de Apply es un Working Group que lleva bastante tiempo abierto y de lo que trata es de hacer ese Apply en el server side de tal forma que yo con un Client Go, por ejemplo de una forma relativamente sencilla podría hacer un Apply de un recurso y no tendría que hacer toda esta lógica de primero hago retrieval luego hago create o no Machine Learning hay bastantes Working Groups ahora mismo y luego están los que podríamos definir como horizontales y afectan a todo el proyecto por ejemplo arquitectura release o usabilidad son grupos que pueden tomar decisiones o pueden entrar en discusiones de SIGs muy determinados porque abarcan de forma horizontal el proyecto un ejemplo, por ejemplo en el grupo en el que yo estoy activo es SIG Cluster Lifecycle y bueno, pues en la descripción tenéis la definición examina cómo deberíamos cambiar Kubernetes para que sea más sencillo manejar y operar en los deployment y upgrades de los clusters entonces en esta web a ver si la puedo abrir un momentín bueno, pues tenéis toda la información tenéis todos los Meetings porque luego tenemos subprojects entonces tenemos Cluster API tenemos CubeSpray Cluster Addons COPS ETCADM CubeAdmin entonces aquí en estos links que os paso podéis ver absolutamente todo lo relativo al SIG al SIG que os comento entonces bueno, estos son simplemente enlaces a esas partes del documento vale entonces por un lado tenemos los SIG sabemos que son un grupo de gente que trabaja en algo en particular dentro del proyecto y cómo se gobierna Kubernetes en este contexto bueno, pues primero hay que entender que hay varias cosas muy importantes una es que hay un código de conducta hay unos valores de la comunidad y luego hay más detalles que os pongo en este enlace sobre cómo se hace la gobernancia hay un escalado de decisión habitualmente el subproyecto toma la grandísima mayoría de las decisiones si ese subproyecto no es capaz de tomar alguna decisión bueno, pues entonces tenemos los específicos de dominio los horizontales que mediarían en la toma de esa decisión en caso de que no se hubiera tomado y luego tenemos los Working Groups que como os decía antes es un esfuerzo entre varias SIG para tomar alguna decisión o para realizar algún desarrollo importante en el proyecto lo importante también es que el Working Group no tiene aún del código no es suyo el código siempre es de cada SIG y luego, bueno, tenemos un Steering Committee que es el comité desde arriba del todo de Kubernetes que es el que más o menos dice hacia dónde va a ir el proyecto vale, pues eso está muy bien pero ¿cómo puedo ayudar yo? bueno, pues una de las cosas principales si no sabéis lo que queréis hacer y queréis ayudar y aprender sobre todo porque es una comunidad en la que se aprende muchísimo en la que no debe haber miedo a preguntar en la que la gente y la gente que está incluso con más carga de trabajo habitualmente nos va a responder bien y nos va a enseñar es unirte a un SIG que te interese en la lista que os he puesto antes hay muchísimos SIGs que podéis ver familiarizaros con los meetings con la toma de decisiones quiénes son las personas que aprueban código dentro del SIG cuáles son los objetivos habitualmente hay un planning anual al menos en QB Admin que es donde yo estoy contribuyendo en el que se dice qué es lo que se va a hacer durante el próximo año pues eso es importante saberlo porque siempre puedes ayudar más si estás en consonancia con el resto del equipo que si te pones a hacer tus locuras a tu cuenta de riesgo otra forma de ayudar muy buena es además de unirte a los SIGs hacer un trial de los errores como habéis visto hay muchísimos SIGs entonces si os unís a un SIG y filtráis los SIGs de ese SIG podéis ver si podéis reproducir un error dar más información hacer trial en general de los SIGs y luego también hay que tener en cuenta que no todos los SIGs están abiertos en el repo principal de Kubernetes luego hay otro grupo dentro de GitHub que es Kubernetes SIGs donde hay un montonazo de proyectos QB Admin y Kind por ejemplo Kind sí que es de SIGs QB Admin es de Kubernetes entonces github.com barra Kubernetes barra QB Admin es el issue tracker de QB Admin en Kind está dentro de SIGs pero bueno la historia es que no solo hay los issues que están dentro de Kubernetes también están los que están en repositorios anexos o que son repositorios que hacen tracking de issues aunque el código luego realmente en el caso de QB Admin todavía está in tree dentro de Kubernetes que uno de los objetivos pronto es sacarlo y sacarlo a otro repositorio porque el monolito ya es demasiado grande entonces vamos a ver de una forma muy rápida cómo contribuir vuestro primer pull request tenéis un outline aquí que lo explica muy bien pero básicamente lo que tenéis que hacer es identificar en qué queréis trabajar hacer vuestros cambios ejecutar los test añadir nuevos test y bueno crear tu pull request y esperar feedback aquí tenemos un ejemplo de cómo el Kubernetes API robot nos da la bienvenida cuando hacemos un primer pull request te da toda la información aquí en definitiva es una forma muy sencilla leyéndote toda esta información de contribuir es cierto que hay también que hacer algunas cosas como aprobar el tema de licencias en el que tú aseguras que no vas a registrar patentes luego en tu nombre etcétera eso es totalmente vamos vital para que tu pull request pueda ser margeado si no no lo va a ser después de esto como no sois como la persona que está contribuyendo no es parte del grupo de desarrollo pues no se sabe si un pull request se ha creado con el único fin de minar bitcoins por poner un ejemplo y aprovechar la potencia de CI de Kubernetes entonces un paso importante es que hay un flag que tiene que poner alguien del proyecto que es ok to test entonces después de hacer el ok to test ya es cuando el CI empieza a ejecutar los tests de Kubernetes toda la batería de test contra vuestro pull request esto es es importante pero bueno luego ya en cuanto os metáis más en el SIG verán que no tenéis ninguna intención maligna y ya no será necesario que os hagan eso y luego después aquí vemos la parte de approvals en el proyecto hay gente que puede hacer look good to me me parece bien este cambio y approvals los approvals son más fuertes y hay ciertas personas que pueden hacer approval vamos a ver eso cómo funciona en el árbol de Kubernetes después pero bueno lo importante aquí es tú cuando abres un pull request yo he cogido uno aleatorio de este usuario se entiende que tú apruebas tu propio cambio pero bueno como tú no estás en la lista de gente que puede aprobar este pull request no está aprobado entonces alguien que en este caso el cambio ha ocurrido en esta parte del árbol en pkgql tapis config alguien de este archivo de owners que tenga capacidad de aproval va a tener que hacer aproval del pull request en general entonces como hablábamos antes los owners si hacéis un primer cambio que hace Spanish de muchas partes del árbol es muy probable que tarde más de la cuenta porque para empezar nos conocen en ningún sitio y además muchos owners que por lo general bueno pues no tienen mucho tiempo van a tener que aprobar vuestro cambio entonces es posible que os veáis desmotivados de cara a hacer algún cambio de este estilo en este caso he puesto un ejemplo también aleatorio que he encontrado por ahí este requeriría hace cambios en muchas partes del código pkg controller pkg cublet eviction pkg scheduler y test y en todos ellos tiene que aprobar alguien que tenga permiso de aprobar entonces yo os recomendaría que si hacéis algún cambio tengáis muy claro que es lo que queréis cambiar e intentéis expandiros dentro del árbol lo mínimo posible o al menos en algún sitio en el que los owners sean más o menos los mismos etcétera por ejemplo ves cambios no sé que se pueden cambiar typos arreglar typos aleatorios y lo cambian en todo el árbol bueno pues es que eso probablemente no se emerge nunca porque para empezar arreglar typos es una cosa que no está muy bien vista solo arreglar typos y luego tendrías mucha gente que aprobar eso que en definitiva hay otras cosas más prioritarias que revisar a nivel de código luego hay varias baterías de test entonces tenemos los test unitarios de integración que están repartidos por todo el árbol de kubernetes por todos los paquetes y luego tenemos test de test end to end en este caso están todos aquí en kubernetes test end to end estos los compilamos tenemos un binario que simplemente contra un clúster es capaz de ejecutar los test end to end luego también tenemos otras herramientas como son oboy que lo que van a hacer va a ser ejecutar la batería de test para ver que el clúster es compliant y demás y luego a ver si me da tiempo a enseñaroslo también bastante interesante de cara dependiendo que estéis cambiando en el clúster en el código es usar kine kine lo que hace es levantarnos kubernetes en docker entonces yo en mi máquina tengo simplemente docker ejecuto kine y tengo un clúster en cuestión de 30 segundos como mucho y luego tenemos kinder kinder es una herramienta de seed cluster life cycle que lo que hace es usar kind pero con una orientación de workflow entonces un problema que siempre ha habido históricamente desde hace tiempo en kubernetes es que nuestros test cuando los ejecutábamos bueno para empezar era muy difícil ejecutar la misma batería de test que ejecutaba google cloud en su infraestructura entonces era muy fácil encontrar errores que el ci estaba fallando por la razón que fuera y nosotros no podíamos reproducir en nuestra máquina para solucionarlos kinder viene muy bien reproducir exactamente el mismo entorno que se está ejecutando en google cloud ejecutar en nuestra máquina y poder reproducir esos errores es cierto que bueno no es tan bonita la historia porque hay veces que hablamos de condiciones de carrera cosas que son más difíciles de solucionar o de detectar o de reproducir pero bueno kinder viene muy bien para un gran espectro de casos y luego por ejemplo si estamos haciendo un cambio en qvctl a lo mejor no hace falta hacer absolutamente nada nosotros compilamos el binario en nuestra máquina ejecutamos el comando que hayamos cambiado contra un clúster y vemos si funciona o no o sea que depende de qué componente estemos cambiando puede tener sentido o no tener sentido usar kind lo pongo ahí porque a mí me parece que es muy interesante y kinder es venía a decir lo del tema de los test porque con kinder en la parte de life cycle al menos tenemos unos workflows definidos en yamels en los que decimos vale pues vamos a crear un cluster de kubernetes con un etc de externo vamos a ejecutar este otro comando vamos a desplegar este workload en el cluster y luego vamos a quitar un nodo por ejemplo son todo workflows que son reproducibles y que usan kind y consumen kind y esto está muy bien porque bueno pues lo puedes también ejecutar en tu máquina y son bastante rápidos de ejecutar están en los logs hacen todo de forma automática os pongo unos links a los workflows que tenemos actualmente de kinder y luego los test infrajobs que se ejecutan contra cualquier pull request y que se ejecutan en nuestro CI de forma de forma scheduled de forma bueno pues diariamente o semanalmente o demás y luego también cuando vamos a contribuir un pull request es importante entender en qué parte de la release estamos si estamos a punto de hacer una cut de release es muy posible que las cosas que no nos hagan ni caso porque a lo mejor hay un problema de último momento en el que todo el mundo está centrado en eso o a lo mejor estamos directamente en CodeZo eso lo podéis ver aquí toda la explicación está en estos enlaces hay varias partes una parte en la que se bloquea digamos las contribuciones a master se hace la nueva rama y después ya tenemos toda la parte de documentación cierre de documentación cierre hay un además antes de eso hay un tiempo para cerrar ahora lo veremos keps que son propuestas de mejora de kubernetes entonces el release cycle está muy bien definido cada 90 días aproximadamente es un ciclo pasamos de la 1.16 a la 1.16 a la 1.18 de minors versiones minors y entonces bueno está muy bien definido y hay que tenerlo en cuenta como os decía también dependiendo de qué cambio queréis hacer es posible que tengáis que hacer un kep esto ya es entrar en aguas un poco fanganosas porque un kep ya requiere bastante trabajo tenéis que definir muy bien qué tipo de problema estáis solucionando tenéis que proponer una solución de alguna manera y probablemente incluya varios working groups o varios SIGs quizá depende es posible que no es posible que sí esto ya depende pero vamos el kep se entiende como una mejora de kubernetes que es un poco más grande de lo habitual y que requiere un poco de discusión al menos hay más detalles sobre qué es un kep y aquí está la lista de todos los keps que se han abierto contra kubernetes también podéis ver qué tipo de mejoras se meten en los keps después tenemos también automation os pongo test grid test grid es la parte que ejecuta todos los test de forma scheduled y podemos ver si hay algunos errores últimamente en el ciclo pero es digamos lo que ejecuta todos los pull requests todos los test nos da toda la información de los jobs aquí y bueno el kubernetes pro robot es el que básicamente hace todo que es el que hemos visto antes comentando nuestro primer pull request en kubernetes por ejemplo toda la interacción con los pull requests se hace a través de comentarios y el pro robot lo que hace es leerlos de github y actuar pues le dice cerrar issue y la cierra o asignar estos labels o aprobar o looks good to me todo eso lo hace el pro robot y mergear el código también entonces el pro robot se encarga cuando ya está a punto de hacer merge ese código antes de hacer merge ejecuta la última batería de test también y si están todos verdes ya no mergea y luego gobernator es digamos lo que tiene ahí tienes todo el listado de buckets de toda la información que se ha subido de todos los tests todos los logs de bueno pues de todo lo que se ha ejecutado y luego está bastante bonito el grafana que han montado de community en el que se puede ver contribuciones por país contribuciones por empresa bueno se puede ver un montón de cosas en estos stats y bueno de todo de issues tiempo mediano de issues abiertas por SIG tiempo de issue abierto en el proyecto en general hay un montón de información ahí y luego por último comunicación hay google apps en este caso tenemos grupos de google específicos por SIG está kubernetes dev que es el genérico ahí bueno pues se hablan cosas muy genéricas no hay mucho movimiento en google groups la verdad y la gran mayoría de conversaciones ocurren en slack vamos se recomienda que la gente al principio se una a users novice y SIG contribx el SIG contribx es básicamente lo que es la experiencia de contribución a kubernetes o sea que si tenéis cualquier problema con respecto a vuestra contribución podéis preguntar ahí y luego abrieron hace poco un canal que es pull request reviews donde si vuestro pull request está stack y nadie le está haciendo caso podéis preguntar y quizá alguien os haga caso y después nada preguntas en stack overflow en community forum y los meetings ocurren en zoom así que nada una llamada a la contribución aquí tenéis todas las cosas que yo he visto que se hacen desde código documentación añadir o arreglar test que están fallando que son flaky la gente te ama bastante si los arreglas después tenemos easy try como veíamos hay muchísimos issues abiertos y conviene ver que son reproducibles que de verdad es un problema en kubernetes también empresas de seguridad pueden hacer audits de seguridad de kubernetes hay incluso hubo un contest hubo un tipo que subió creo que 12 logos o algo así para kubeadmin y se votó el que más le gustaba a la gente todos fueron de la misma persona pero bueno que quizá si os gusta diseñar pues también se pueden diseñar logos y luego por supuesto pues crear comunidad y bueno eso es todo no sé si os puedo enseñar solo para que veáis lo fácil que es al menos en linux si esto es kind y bueno pues básicamente lo que hace es crear crear un clúster en este caso por defecto es de un nodo de un control plane solo de un master ya está tardando más de la cuenta bueno mientras bueno ya arrancó pero bueno aquí tengo otra configuración de kind por defecto es un control plane pero dependiendo de lo que estéis haciendo yo por ejemplo estaba haciendo unas pruebas con HA y por defecto bueno por defecto solo genera un control plane pero aquí por ejemplo en esta configuración muy sencilla yo le puedo decir que quiero tres control planes y un worker y él automáticamente despliega un load balancer un HA proxy y bueno con eso se puede jugar bastante bien entonces con kind podemos además decirle qué tipo de imagen queremos entonces podemos construir nuestra propia imagen y cualquier cambio que tengamos en controller manager por ejemplo o en el API server todo eso puede ir automáticamente dentro de la imagen y con kinder es súper fácil hacerlo y con kinder también es bastante fácil es un poco más tienes que construirte las imágenes con Bazel entonces tú tienes el código en tu máquina ejecutas Bazel bueno tienes un target para crear las imágenes y entonces tendrías que cargarlas dentro del contenedor y cargarlas dentro del docker que está corriendo dentro porque dentro hay un docker corriendo y sería básicamente eso pues esta es la aquí tenemos un control plane corriendo usa container D por defecto internamente y esto básicamente con esto se hacen un montón de cosas para probar rápido y para desarrollar es bastante cómodo y creo que eso es todo lo que tengo voy a pasaros las transparencias porque están todos los enlaces ahí y si tenéis cualquier duda me podéis escribir lo que necesitéis eso es todo gracias si queréis hacer alguna pregunta ahora tenemos un poco de si vale la pregunta es que enseñe algún pull request que he mandado para ver el flow más o menos pues mira te puedo enseñar vamos a ver vamos a ver por ejemplo no sé vamos a buscar es que quería buscar la primera y veo que hay otra página un momentín vale pues este es del 5 de octubre de 2018 y este sí que creo que fue prácticamente un one liner sí si te soy sincero no me acuerdo muy bien pero probando cosas con cubiadmin descubrí que daba un error al desplegar un clúster me parece y vi que había un panic en cubiadmin un panic nunca debería ocurrir y dije bueno pues voy a ver si lo puedo arreglar y en este caso yo no recuerdo si ya me había unido al SIG o no simplemente para preguntar y ver cómo iba la cosa me parece que ni siquiera me había unido pero aquí por ejemplo en SIG Cluster Lifecycle tenemos ahí ahí lo ves Neolid Fabrizio bueno de Tiberus ya está en otro lado pero esos dos son gente súper maja que te va a ayudar en todo lo que necesites y así fue vaya o no sé si a lo mejor es que no me acuerdo de nada no sé si cogí este issue vi este issue por ahí y dije bueno pues voy a arreglar esto porque nosotros estamos usando cubiadmin y me interesaba aprender un poco cómo funcionaba y empezar a arreglar cosas y yo creo que sí que fue así sí básicamente a eso entonces dices bueno pues yo trabajaré en este si nadie lo quiere y a partir de ahí ya te empiezan a te empiezan a decir si necesitas ayuda si necesitas que alguien te guíe vamos es un proceso en mi opinión de muy sencillo y bueno pues eso esa es la historia luego a partir de ahí se crea el pull request y me parece que como has hablado con ellos durante el proceso sí bueno un error de haber usado format cuando no tenía que haber usado format bueno los retest hasta hace poco relativamente tenías que hacerlo prácticamente muchísimo y nada ya está o sea yo creo que es un flow muy muy sencillo a la hora de contribuir aquí sí luego el Fabrizio es también por el que te aprobó los cambios y tal sí eso es Fabrizio se han ido siguiendo un poco el problema pero luego más fácil no que claro sí de hecho tú has ido hablando con ellos sobre la solución muy posiblemente en este caso era una cosa bastante trivial pero sí es cierto que hemos estado hablando cosas de HA ya después y si discutes al menos en los meetings que tenemos semanales de Qadmin por ejemplo los office hours si hablas tenemos un problema con HA cuando hay muchos control planes uniéndose a la vez al clúster ¿qué pasa? es un problema de TCD cuando estás creando múltiples TCD a la vez entonces ya empiezas a hablar un poco más sobre cómo podrías solucionar un problema pero bueno en este caso era bastante rápido sí respecto a Kinder dices control de flujos o algo así sí en qué sentido qué significa eso pues mira a ver si me da tiempo de enseñártelo estos son los workflows que hay definidos en Kinder es un proyecto de Qadmin ¿vale? y entonces por ejemplo aquí decimos hay un YAML que es vamos a crear un clúster con un external etcd hay ciertos casos que nosotros soportamos en Qadmin uno de los casos es tener un etcd externo entonces necesitamos automation para saber que no lo hemos roto en una nueva release entonces tenemos continuamente test corriendo sobre esto entonces un external etcd tiene unas variables y tiene unas tareas y por eso es lo de workflow vas paso por paso entonces hago un pull de la imagen base luego ejecuto kinder build not the image variant esto es como si eso es irreproducibles entonces básicamente creas un clúster vas paso a paso pero eso es un estándar o te los puedes inventar tú también sí, claro te los puedes inventar tú totalmente eso es nada ¿alguna pregunta más? vale pues muchas gracias aplausos 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 aplausos